La Dirección de Deportes de Combate busca concentrar el mayor número de disciplinas de disciplinas de artes marciales como de deportes de contacto y sistemas de defensa todos concentrados aquí en una misma dirección aquí esta dirección como club de disciplinas de artes marciales como club competitivo pues nos llamamos Lobos Guap Lobos Guap hoy por hoy esta dirección pues muchos las han llamado ya la catedral poblana del deporte porque pues no solamente tiene que ver con simple enseñanza de golpes sino que va empapada, va inmerso las enseñanzas de los valores y además esto no solamente tiene que ver con el cuidado y el respeto hacia los demás que también se dan sino son unas verdaderas cátedras lo que se dan aquí por eso hoy por hoy mucha gente, muchos de los compañeros que se dedican al deporte le han estado llamando la catedral poblana del deporte a esta dirección ¿qué tipo de disciplinas se imparten aquí? estaba viendo que son pues varias las que tienen si tenemos aproximadamente 30 disciplinas diferentes algunas aún no se han difundido en los medios o en lo que es la publicidad pero tenemos disciplinas verdaderamente disciplinas de artes marciales como un tronco fundamental que sostiene esta dirección por otro lado tenemos lo que son los deportes de contacto deportes de contacto como el boxeo, como el kickboxing o sea un poquito más de golpes, menos valores, un poquito más de derribar al compañero de más golpes, de más contacto con ellos y posteriormente tenemos la otra parte que son los sistemas de defensa los sistemas de defensa pues tienen que ver con todo esto de la capacitación de los guardas espaldas capacitación de cuerpos de seguridad, así como también capacitación de civiles que estén interesados en algún día que tengan un problema de asalto pues salgan con vida en ese momento ha tenido bastante éxito, ha estado fluyendo, ya llegando muchísima gente a inscribirse lo más interesante es que hay disciplinas que no son muy conocidas entonces eso es lo más interesante de todo esto porque también tenemos algunas disciplinas por ejemplo coreanas de origen coreano otras de origen tailandés, otras de origen japonés, etcétera, chinas entonces esta combinación que estamos haciendo de todas estas disciplinas pues nos da una gran fortaleza aquí a la universidad un gran empuje porque nos da una base donde nosotros podemos trabajar muy fuertemente en una gran gama de disciplinas que nos lleva pues a competir en los ámbitos no solamente locales sino a nivel nacional y a nivel mundial en la gran variedad de disciplinas que tenemos ¿De dónde vienen los instructores o los capacitan o cómo le hacen en ese sentido? Efectivamente, tenemos algunos instructores que bueno pues los hemos traído de los países de origen de donde vienen las disciplinas algunos son japoneses, otros son brasileños, otros tenemos algunos tailandeses unos japoneses, etcétera, tenemos de todos lados en algunos casos tenemos a uno de los mejores, buscamos a los mejores instructores y posteriormente se viene a dar seminario, gente de donde es, de origen esa disciplina para fortalecer y además perfeccionar la técnica y que día a día estemos al día y estemos actualizándonos constantemente en las técnicas Inclusive me comentaba que tenías estrellas dentro de esta dirección en diferentes disciplinas como karate, yudo ¿Me podría comentar un poquito acerca de estas estrellas que se tienen aquí con los lobos? Pues efectivamente tenemos varios compañeros, tenemos muchos seleccionados nacionales muchísimos, la verdad es que hablar de cada uno de ellos sería casi dar toda una gran historia hacer toda una gran crónica para cada uno de ellos pero de manera generalizada pues podemos comentarles los grandes triunfos de una gran mujer de aquí de esta Universidad Autónoma de Puebla que es la compañera Yadira Lira que es tres veces campeona mundial de karate que es compañera de trabajo de aquí, ella es instructora de aquí hoy va a capacitar a los compañeros que van a competir en la Olimpiada Nacional desde ahorita los estamos ya preparando ella es su instructora que nos va a llevar de la mano para poder asegurar los triunfos tenemos a otra de las compañeras, Cintia Robles, por ejemplo que es la Puños de Oro, es campeona nacional de boxeo también pertenece aquí, ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería Química bueno, nos podría platicar también de los proyectos que tiene esta dirección a futuro ¿cuáles son algunos de los más destacados que se tienen? bueno, ahorita por un lado estamos trabajando muy fuertemente todo lo que son las artes marciales, lo que son las disciplinas lo que son los deportes de contacto, lo que son los sistemas de defensa pero eso es por un lado, tenemos por otro lado la cuestión filosófica la cuestión académica, ahorita estamos precisamente concluyendo una etapa en donde estamos terminando varios cursos varios cursos que van a estar dirigidos tanto a estudiantes de deportes de combate a nivel nacional como para instructores de deportes de combate también a nivel nacional vamos a lanzar varios diplomados yo creo que en principios del próximo año estamos lanzando varios diplomados para las personas que estén interesadas en hacer un diplomado en deportes de combate y el próximo año, a más tardar, a mediados del próximo año estamos ya teniendo el técnico superior universitario en deportes de combate esto significa que vamos a dar inicio el próximo año a la base fundamental o lo que le llaman el tronco común de una escuela de deportes de combate que sería la primera escuela de deportes de combate a nivel nacional entonces por ahí vamos a estar trabajando fuerte va a ser única, única la escuela de deportes de combate porque bueno, no hay que confundir tenemos aquí a la escuela, a la facultad de cultura física que es muy diferente a lo que es deportes de combate la creación de esta escuela es totalmente única y bueno, pues pensamos que a más tardar el próximo año ya tengamos las bases fundamentales para arrancar este gran proyecto ¡Gracias! ¡Gracias!